Autoridades de Nueva York anunciaron que se otorgará un total de 1.445 nuevas licencias para negocios de marihuana durante las próximas semanas. Esta medida busca estimular el crecimiento de la industria legal del cannabis en el estado, brindando oportunidades a vendedores, productores y micronegocios que han enfrentado obstáculos burocráticos y legales desde la legalización del uso recreativo de la marihuana el año pasado. Actualmente, solo 40 negocios de marihuana recreativa se mantienen abiertos en todo el estado, cifra muy debajo de las expectativas de las autoridades estatales, que esperaban tener unos 150 negocios operando para finales de este año, según datos de la Oficina de Gestión de Cannabis. La competencia desleal que enfrentan los dispensarios legales ante el mercado ilegal ha sido una de las principales razones para esta situación, con las nuevas licencias se busca priorizar aquellos negocios que ya cuentan con locales alquilados o en propiedad, brindándoles la oportunidad de prosperar y expandirse en el mercado. Las autoridades estatales planen comenzar a otorgar estas licencias a partir de enero o febrero del próximo año, sin embargo, esta medida llega después de que The New York Times informara sobre un exceso de más de 270.000 kilos de cannabis almacenados debido a los retrasos en la apertura de tiendas legales.